Rastrillaje ambiental en diferentes barrios de Encarnación, durante estos dos días, entre lunes y martes, y también en el centro de la ciudad. Estamos recibiendo a todos los compañeros de diferentes partes del país, están viniendo gente de Villa Ayer, gente de Guairá, viene gente de Alto Paraná, y así sucesivamente, de Misiones, Capital Central. Queremos abordar lo que es el microcentro, ¿por qué el microcentro de la ciudad de Encarnación? Porque son lugares donde no tienen comisiones vecinales, entonces queremos ingresar nosotros hoy a ver en qué situación se encuentra. Y te hablo de rastrillaje porque somos solamente funcionarios de CENEPA, hoy no están funcionarios de otras instituciones, ¿verdad? Queremos salir a hacer ese trabajo que ellos no hacen desde sus casas, ¿verdad? Porque esa es la realidad, porque esa estrategia de rastrillaje se utiliza cuando no hay voluntad de la ciudadanía. Entonces queremos hoy abordar todo lo que sea, desde Nueva Esperanza, ya Colegio Técnico aproximadamente, cerrar todo lo que es el microcentro y llegar hasta Pacucua. Ya que los otros barrios ya se realizaron, como San Isidro, San Pedro, entonces hoy sí queremos ingresar en lo que es el microcentro, la gente que nos está viendo que se prepare, que son gente de CENEPA bien identificadas, que van a estar llegando, que abran las puertas, no llegamos a nosotros para multar, queremos, lo que queremos es eliminar esos criaderos, ayudarlas a gente, porque realmente no es un trabajo realmente de CENEPA estar eliminando criaderos, es nada más que capacitarle a la gente, demostrarle cuáles son los criaderos que crean problemas realmente y cuáles son las problemáticas de los criaderos para la procreación, especialmente la de San Isidro, ¿verdad? Si bien estamos haciendo rociado en el plan fin de año, que vamos a estar haciendo tres ciclos, lo que es este 2023, lo que resta del 2023, y un ciclo más después de más o menos aproximadamente 6 de enero. Intervenciones ante respuestas a notificaciones, estamos hablando de casos sospechosos y positivos, entonces estamos haciendo primeramente el control físico, que consiste en el rastrillaje, que es la búsqueda, eliminación e inactivación de criaderos, y posterior a eso se va a hacer el control químico rociado, que es un complemento de la actividad. Lo que hay que resaltar acá, que lo importante es eliminar criaderos, si no tenemos criaderos no vamos a tener mosquitos. Y quiero a través de ustedes instar a la ciudadanía en general, para que dejen ingresar al compañero CENEPERO a hacer el trabajo, van a estar trabajando en horas de la mañana y de la tarde, y que también le acompañen al recorrido para poder reconocer los tipos de criaderos, y para hacer ese control cotidiano también dentro del patio de su casa. Unos 120 funcionarios del CENEPA, a más de los funcionarios locales, se sumaron otros de diferentes puntos del país, de lo cual también estuvo acompañada por la jefa del Programa Nacional del Dengue del CENEPA, realizando este rastrillaje.